Hay muchas objeciones con respecto a Mateo 28 y su 9 si el versículo estaba o no en los textos originales o en los textos más antiguos del Nuevo Testamento. En este video quiero explicarles de las tres fuentes de donde nosotros sabemos que sí estaba y que sí podemos confiar porque ese texto está en los textos que los apóstoles escribieron y que los cristianos del primer siglo y consecuentes siglos creyeron y leyeron. Así que les invito a ver este video. Con respecto a lo que tiene que ver con la crítica textual, aquí tenemos el Nuevo Testamento en Grace, el Neso Alan, como podemos ver aquí, la edición número 28. Entonces, en la versión número 28, vemos en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, aquí es para saber un poco de crítica textual. En este, aparte de que nos dice aquí al lado los textos paralelos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aquí también tenemos un poco de la crítica del texto o las notas del texto. Y vemos que nos dice, se salta el 19, nos dice en Nun y nos dice que dónde está, en qué manuscrito, en De, está en Aleph, etc, 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 etc. Pero no hay otra palabra de que se hable acerca de eso, bautizar, es lo único, pero no habla acerca del nombre o no dice que está fuera del texto, como muchos dicen que ese texto está, que el texto de 28 y 19 de Mateo no está en los textos originales. Así que este, al menos, el Noven Grace, Testament Grace, no lo dice, como tampoco lo dice el próximo que vamos a ver, que es el New Testament Greek, y esto está en español, en la quinta edición con diccionario de este de la, le vamos a mostrar de cuál es, ya lo he mostrado antes, pero quiero mostrarlo de nuevo, de la Sociedad Bíblica Unidas, este existe editado por Elsa Tamés, ella lo ha pasado, o ha sido la encargada de pasarlo al español. Y vemos aquí, aquí nos dice el aparato crítico, que es esto de aquí abajo, el aparato crítico nos dice si un texto es más, estuvo en cierta era, en cierto siglo, o si es confiable, una A es súper confiable, una B es menos confiable, una C, como en el caso de aquí, de Gémeras, es una C y tiene hasta D. Entonces, cuando no hay dudas del texto, simplemente no se pone nada del texto. Y como podemos ver una vez más, aquí está el 15, y aquí está el 20, pero, porque hay ciertas palabras, digamos aquí, se piensa que quizás no estuvo en los textos más antiguos, o están estos textos que están en Aleph, y estos otros textos que son los más antiguos, y después están estos otros textos que ya son más tardíos. Pero, se cree que sí que es confiable aprender, o mejor dicho, confiar que Ainos estaba en los textos antiguos. En cambio, el Mateo 28, 19 no está. ¿Por qué? Porque no se discute absolutamente nada si la inclusión de ese versículo debe o no estar ahí. Aquí no hay ningún, el aparato crítico no nos dice esto, tanto aquí, en el Nuevo Testamento, quinta edición, como tampoco en el Nuevo Testamento, Grace, o Grace, el de Neso Alan. Y, finalmente, quisiera apuntarle otra herramienta que existe también en español, que se llama un comentario textual al griego en el Nuevo Testamento. Esta es la segunda edición, por Bruce Metzger. Una vez más, el Satámez también ha editado esto en español. Entonces, vamos una vez más. Este es un comentario al texto del griego en el Nuevo Testamento. Y lo abrimos, y abrimos en Mateo 28, 19. Y una vez más vemos que nos da un poco más de explicación aquí, por qué ellos, en este libro, ellos dan la explicación, o Metzger dan la explicación, por qué se tomó la decisión de darle una C a Gemeras, o darle una A a Ainos. A Ainos, no ha dicho. ¿Por qué? Porque no meramente habla de los manuscritos, de qué siglos son, sino que por qué ellos tomaron la decisión. Entonces, pero una vez más podemos ver que no hay nada con respecto al texto de Mateo 28, 19. ¿Por qué? Porque no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que ese texto estuvo en los manuscritos originales, en los más antiguos, y que ha sido lo que siempre ha estado presente. La persona que diga de que no estuvo presente ese texto, lo tiene que probar. Y tiene que probarlo, tiene que encontrarse quizás un manuscrito más antiguo que los que tenemos disponibles del libro Mateo, cosa que va a costar mucho, y cosa de que también la crítica textual no apoya. Por lo tanto, cuando alguien le diga a usted, Mateo 28, 19, no está en el texto, no está en el texto original de la Biblia, no tenemos que ponernos ni a discutir prácticamente, porque el que está diciendo eso está prácticamente mintiendo. Y aquí están las tres fuentes principales para saber si Mateo 28, 19 estaba ahí y ninguna de estas fuentes principales dice que estaba ausente. Más bien, las tres dicen que estaba ahí, siempre ha estado, y que nunca se ha pensado que no estaba. Así que, muchas gracias por su atención.